Le pega Figueiredo, viene al centro del área, el cabezazo de García, piden penal, piden penal y lo sanciona el árbitro, pita Javier Férez, hay penal para Liverpool, a los 12 minutos, lo agarraron en el área, el número 13 Emiliano García, lo vio clarito el árbitro, será tiro penal para el equipo de Liverpool Agustín, que va a buscar abrir el score. Qué jugada tonta defensiva de Villa Española, esa pelota que se iba y enfrente del árbitro, en las narices, lo termina empujando cuando esa pelota hubiera del arquero o se iba, estamos viendo la jugada y me dejan dudas en el empujón, hay que ver si termina siendo penal, pero me parece un claro desplazamiento del jugador de Villa Española sobre el jugador negre azul, parece penal que termina siendo cobrado por el árbitro, parece que será la primera oportunidad de la primera alegría en la tarde será para el negre azul. Lo agarró de la camiseta y por eso fue penal para Liverpool, se saca los guantes Facundo Silva, se ata los cordones, intenta desconcentrar al papelito Ferriandes que será el hombre que le va a pegar, hay tiro penal para Liverpool, 13 minutos de este primer tiempo, 0 a 0 Liverpool y Villa Española, busca abrir el score, el elenco negre azul, se acomoda Facundo Silva, aplaude sus manos, va a dar la orden Javier Férez, hay charla, no quiere invasiones, da la orden, llega papelito, ¡gol! ¡Gol! La Liverpool, el papelito Sebastián Fernández, desde los 12 pasos, la pelota a un lado, cruzada, esquinada, el golero Facundo Silva hacia el otro, nada pudo hacer, a los 13 minutos y medio de este primer tiempo, abre la cuenta el equipo de Liverpool, Liverpool 1, Villa Española 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y define muy bien papelito Fernández el penal, un penal realmente muy tonto por el lado de Villa Española, había comenzado bien el equipo del visitante, había comenzado presionando, pero en las primeras de cambio, recibe un gol, recibe un impacto muy claro, pelota a un lado, arquero al otro, lo gana Liverpool por ahora, 1 a 0 y se va afianzando en la lucha por seguir peleando el torneo de apertura. La va tomando el elenco de Liverpool por intermedio de Figueredo, gira hacia el sector derecho, la va tomando Martirena, sortea muy bien la presión de Villa Española, viene para la Medina, intenta el número 10, jugó en corto para Martirena, deja para el pajita Viega, avanza Liverpool, la quiere poner en el área, ahí está Viega más atrás para Figueredo, la esperó, la recuperó, la Villa Española que sale de contra, ahí viene con la pelota Emiliano Gann, jugó para Matías Riquero, nuevamente para Emiliano Gann, avanza el número 7, hace una pausa, espera compañía, intenta armarse Villa Española que pierde 1 a 0, juega para Pablo Silva. Este queda un poquito más atrás, retrocede para el número 20, puente, cambio de frente, muy malo, se la quedó Chacón, qué tensión que se viene a Liverpool por el segundo, ahí está Medina, se la pasó a Chacón, va a pisar el área, el número 17, va hacia el pleno azul de Tirol, gol de Liverpool, toma a Chacón a los 21 minutos de este primer tiempo, un gran recupero del número 17 que se la pasó a Figueredo, después a Medina, corrió Chacón, que la había recuperado, amacó a la defensa de Villa Española y con remate cruzado de pierna zurda, al palo izquierdo que defiende el golero Facundo Silva, entró ajustada y Liverpool, le está ganando 2 a 0 a Villa Española. ¡Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Señores, esto sucede porque Villa Española pierde una pelota en la salida y al perderla en la zona 3-4 de cancha, la mitad de la cancha, generó un espacio tremendo para que Liverpool lo pueda aprovechar, con una contra fulminante, un pase realmente muy bueno, primero de papelito, luego para Medina y luego para Chacón, que es una gran moña, una gran jugada individual de fin cruzado, nada que hacer para Facundo Silva, se pone 2 a 0 Liverpool, sí, 2 a 0 en 22 minutos y esto puede ser aún peor para Villa Española. La tensión que se viene, Robert Flores la recuperó Villa Española, viene, 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 tiró, gol, gol, gol de Villa Española, apareció Robert Flores a los 12 minutos y medio de este segundo tiempo, recuperó la pelota en la salida al Villa y Robert Flores se fue, mano a mano contra el golero Lentinelli, que nada pudo hacer, la metió esquinada arriba, una buena definición del número 6, descuento Villa Española, Liverpool 2, Villa Española 1 a los 12 minutos del segundo tiempo. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y de un paso horizontal que nada tenía que ver con el partido, un error en la salida de Liverpool, generó la recuperación de Robert Flores, muy alta para llegar al gol, para llegar nuevamente a descontar este partido, para ponerlo 2 a 1 en desventaja, pero por ahora se empiezan a llegar los fantasmas de Liverpool que no puede cerrar los partidos y por ahora se le hace cuesta arriba el trámite, Villa Española lo salió a buscar y lo consigue, descuento y se pone a tiro. Llegó tarde y le terminó pisando el pie derecho a Santiago Ramírez, el pajita viega, por eso se ganó la amarilla, habrá tiro libre para el elenco de Villa Española que busca el empate y por arriba está ganando Liverpool dos tantos contra uno, prácticamente 20 minutos, 19 con 30 tenemos el segundo tiempo, 2 a 1 gana Liverpool, da la orden el árbitro, viene al centro de Albín, devuelven a medias, le quedó a Ramírez, va a volver a ponerla en el área, rebota la pelota, persiste el peligro, la tiene Villa Española, la volvió a poner en el área, pelean todos por arriba, devuelve de cabeza, el papelito Fernández, Albín que la pone, viene para Riquero, está el segundo, Riquero, gol, 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 de Villa Española, Matías Riquero, cuando no, diciendo presente, golazo del número 13, vino al centro del sector derecho de Santiago Ramírez, la bajó a Bárbaro, Pablo Silva, y estaba solo Riquero que con remate cruzado, la termina mandando al fondo del arco, empata Villa Española en 20 del segundo tiempo, Liverpool dos, Villa Española cero, Matías Riquero y el empate del Villa. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Señores, y en posición habilitada, llegó Matías Riquero por el segundo palo, una jugada realmente muy rara, la terminan metiendo muy bien al área, el jugador de Villa Española, justamente Pablo Silva, para Matías Riquero, todos quedando pidiendo off-se, pero hubo un hombre de Liverpool que salió tarde, por eso está habilitado Riquero y por eso lo empata Villa Española, un trámite realmente muy desfavorable, saca el empate y que ese partido, que ese nos viene en el final.